Y ya está aquí mi querida Lizzie, Isnaurritur. Esnaurriza, esnaurriza, esnaurriza. Quien lo diga tiene un pase doble. ¿Para dónde, mi niña? Para el Teatro Enrique Elizalde, hoy martes 8.30, ahí estamos. ¿Dónde está el Teatro Enrique Elizalde? Está en la calle Eres del 47, número 122. Perfecto. De San Mateo, Coyoacán. Oye, ¿y quién estás presentando ahí, mi niña? Estoy presentando Rompiendo el Topper. El show se llama Rompiendo el Topper. ¿Lo han intentado alguna vez? No. ¿Romper un Topper? No. Es dificilísimo. Más que un estereotipo. Quiero decirles que Lizzie es una gran stand-upera, maestra también del stand-up. Y el día de hoy nos viene a mostrar su talento, mi querida Lizzie. Aparte del que ya nos está mostrando ahorita. Muy bien, mi niña. Caramba. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo van? Oigan, antes que nada, permítanme presentarme. Yo me llamo Lizzie, que se escribe L-I-S-I. Y bueno, yo lo aclaro porque hay gente que me conoce de hace muchísimo tiempo y me sigue poniendo lazy. Y eso no me gusta, ¿no? Me pone bien perra. Sí, ya sé. Es que, ¿a poco no hay gente mala onda en este mundo? Yo quiero ser buena onda en este mundo. Yo soy tan buena onda que si un gordito se me acerca hacia un bar y me dice, Lizzie, ¿te puedo invitar a una copa? Yo soy tan buena onda que le digo, aguántame dos tequilas. Yo con dos ya, ¿no? Ya saben. Exactamente. Pero algo bien interesante. Allá en casita, aquí en el estudio, ¿alguno de ustedes o alguna de ustedes ha escuchado hablar mal de una mujer a otra mujer? No, nunca han escuchado eso de mujeres juntas ni difuntas o que las mujeres se pueden hacer daño y despedazar juntas. Pues sí pasa. Y eso, y eso también es violencia. Eso se trata del show, de romper el topper del walling. ¿De qué? Del walling. Y van a decir, ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Walling. No, no es walling, es walling. Sí, ya sé. Y no es un término de comedia, no. Es bien de la palabra woman, que es mujer, y walling, que es molestar, ¿no? Y entonces cuando las mujeres entre nosotras decimos, ah, caramba, ¿ya vieron el aumento que le dieron a ella? Porque ha de ser, ¿con quién estará? ¿No? Así pensamos. Betina. ¿No? Y pensamos que no tenemos más talento más que eso, las mujeres entre las mujeres, ¿no? O cosas como, ya viste cómo se viste, ¿no? Anda en tacones, con pants, cosas así, ¿no? Criticamos cosas. Exactamente. Eso se llama walling. Y aquí en este show lo que queremos es romper el topper del walling. ¿Están conmigo? Sí. Bien, los espero todos los martes a las 8.30 en el Teatro Enrique Elizalde para romper el topper juntos y decirles no al walling. Yo soy Lizzie, muchas gracias. Walling. No al walling. La verdad, mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando una mujer habla mal de otra mujer, la neta, yo les entro también. Yo me uno, dice. Yo me uno, oigan, sí, que no sé qué. No, no, la verdad, no está padre hacer eso. Pero cuando nos cae gorda la amiguilla, sí, sí está padre. Se da mucho, ¿no? Y entre amigas, ¿no? Pero ¿cómo rompes el topper, Lizzie? A ver, no entendí. O sea, evitar esto o darle cuerda a eso. No, 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 evitarlo. Porque ¿cómo vamos a pedir respeto al otro género si entre nosotras no nos respetamos? Qué buen punto. Muy buen punto. Entonces, hay que empezar por nuestro propio género para poder pedir ese respeto que tanto queremos y acabar con movimientos como el acoso, con cosas que pasan, ¿no? Cuando te piropean en la calle que no nos gusta, ¿no? Bueno, a mi edad sí, ¿eh? Me digan, Betita. Me digan, no importa. Pero hay cosas que son como muy violentas entre las mujeres. Y entonces, lo que queremos es sacar eso. Hasta son peores ofensas que puede hacer un hombre, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y sobre todo, ¿sabes qué? Son cosas que a veces son muy indirectas. Por ejemplo, hay grupos de mujeres que se unen para sacar a otra. Ajá, claro. Mira, por ejemplo, tenemos un grupo de 10. Y de ese 10 salen 7. Oye, te agregué mejor porque fíjate que la lice. Y de esas 7 se hace otro de 5. No, sí, porque fíjate que la betina. Y de esas 5 luego hay 2. O sea, que son las que llevan toda la mala onda. Eso es walling. Y eso hace que el género femenino estemos débiles. Porque entre nosotras nos estamos apoyando. Entonces, la vida cambiaría mucho si dejáramos de hacernos walling entre nosotras. Claro. Fuéramos respetuosas. O sea, no significa que ya no te va a caer, ya te tienen que caer bien todas las mujeres. No, 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 pero... Y que nunca más vas a echar chisme. Exactamente. Pero puedes echar chisme constructivo. Puedes echar chisme donde realmente estás construyendo. Y no nada más estás echando... Oye, pero la idea es buena porque hacía hacer ejercicio de capacitar, meditar sobre todas estas cosas, pero con comedia. Sí, claro. Que se me hace muy padre. El espectáculo se basa en el stand-up. ¿Tú lo escribiste? Yo lo escribí, lo dirige Claudia Huega, que es una directora de teatro muy serio. Saludos a Claudia. Claudia, Claudia, y lo más interesante es que combinó Claudia, lo que yo escribí, lo combinó con coreografías, con cabaret, con clown, con teatro físico. Entonces, de repente me vas a ver bailando en una silla, ¿no? Qué bueno. ¿Quién dijo de verdad que bailar en una silla es sensual? No lo cubre ni el seguro. No. O sea, ¿cómo no? ¿Quién dijo, no? Entonces, de ese tipo de cosas, que las mujeres nos dicen que tenemos que ser de una manera para encajar en la sociedad, es de lo que trata rompiendo el topper. Y todo mundo, seas hombre o mujer, hemos caído en esto, ¿no? ¿Y por qué rompiendo el topper y no rompiendo la cíplocu? Por decir, digo... Ay, Betín. Pues sirven para guardar cosas, las dos cosas. Sí, ya sé, pero mira... La cíploc es más fácil, ¿no? Es mucho más fácil y el topper... Es duro. ...viene hasta con este rollo de tu mamá, ¿no? O sea, a una mamá le puedes deber lo que sea menos el topper. Y a mi yerno, también me los pelea Paco. ¿También te lo pelea? Pero así de mi toppercito, el cuadradito, el de las tapas, así y así. Mi mamá hasta le ponía nombre. No me digas. Sí, así. Esta es propiedad de... Sí, 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 para que no se le pierda. Para que lo devuelvan, exactamente. Exactamente. Yo por eso guardo el de la crema y todo eso, para cuando tenga que dar una comida a alguien, ay, ahí en el de la crema, de ella si no me lo merece. Pero mi mamá pelea hasta esos, porque no sé que son los mejores, ¿no? Que esos sí sellan bien y no sé qué, ¿no? Y quien le cae mal, le da el topper que está hasta el fondo, ese que nadie pela así. El más viejo, el más viejito. El más viejito, descoloreo, ya está cancerígeno. Ya ni siquiera la tapa. No, que tienes el color del pozole, ya sabes, así es, ¿no? Y de los romeritos de dos navidades. Exactamente. Gracias a ustedes, rompamos el topper. No se vaya más adelante el adelanto de la cuchara, aquí en A las 9. No se vaya más adelante el adelanto de la cuchara, aquí en A las 9.